Un diálogo muy lejano Y después que esto suceda el anticristo reinará Y en el libro de la vida si no estás tú sufrirás Y después que esto suceda el anticristo reinará Y en el libro de la vida si no estás te quedará En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados Los que creímos en Cristo seremos rescatados En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados Los que creímos en Cristo seremos rescatados El anticristo iniciará con una aparente paz Durante tres años y medio guerra no habrá Su mandato iniciará con una aparente paz Durante tres años y medio guerra no habrá Pero en los años restantes el se manda y se estará Exiguiendo a las pasiones que le deben adorar Pero en los años restantes el se manda y se estará Y quien no quiera apostar el ser Seguro morirá En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados Los que creímos en Cristo seremos rescatados En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados Los que creímos en Cristo seremos rescatados Música Parece con Cristo amoral Música A las bodas del cordero Música Música Dios nos arrebatará Música Música Si es que has creído en Jesucristo Música Música Antes que el anticristo se manifieste Música Si has estado consagrado Música Al sonar de la trompeta Música A reinar con Cristo por la eternidad Música 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 Me voy pa'l cielo A reinar con Cristo 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 Música Me voy pa'l cielo, a reinar con Cristo